Así como dejaste que un día entrara en tu vida De igual manera hoy me das la despedida Me sorprendió tu decisión tan repentina No sé qué pasó, pero te juro que no voy a cuestionarte Respetaré la decisión que ya tomaste Dejarte ir es mi manera de adorarte Forzar tu amor, nunca lo haré Sería un cobarde de mi parte Dejarte ir aunque me duela y aún te ame Es la mejor prueba de amor que puedo darte Hoy que te vas No haré reproches, solo quiero agradecerte Haberme dado la dicha de conocerte Yo sé muy bien que te recordaré por siempre No sé qué pasó, pero te juro que no voy a cuestionarte Respetaré la decisión que ya tomaste Dejarte ir es mi manera de adorarte Forzar tu amor, nunca lo haré Nunca lo haré, sería un cobarde de mi parte Dejarte ir aunque me duela y aún te ame Es la mejor prueba de amor que puedo darte Nunca lo haré, era un oído Nunca lo haré Nunca lo haré rzecz